El Perú, a diferencia de otros sitios de América Latina, se dio este fenómeno que los blogs fueron políticamente relevantes. Pronto los bloggers empezaron a salir en la tele y a uno lo demandan y luego les dan columnas y cosas. Digamos, si tú comparas la actual audiencia todavía de los blogs comparado con las señales abiertas o con la prensa tradicional, todavía hay una desproporción, digamos. Ahora, ¿cuál es la tendencia de esto? En la medida que el Internet va creciendo, la capacidad de que te vean es cada vez más exponencial. De alguna u otra manera, se puede decir que los blogs y las webs se están devolviendo a los usuarios la capacidad de contar con nuevos canales de información por un lado y por otra parte también de ser partícipes de la discusión y de la producción de la información. Mira, yo generalmente en el Perú hablo como de tres olas de blogs. Hay una primera ola que empieza en el 2001, que es como que la ola de los pioneros. Pero la segunda ola es la que genera más fuerza, que es más o menos entre 2005 y 2006, cuando mucha gente ya vinculada a medios o algunos ya profesionales, egresados de diversidades, empiezan a producir contenidos. Y ahí es que esa comunidad agarra a viada. Entonces, ahí es que los periódicos empiezan a escribir sobre los blogs. Esa intercomunicación entre blogs y medios en esa segunda oleada es la que hace que ya pueda salar una blogófera en el Perú, una comunidad más o menos grande. La tercera ola es una ola que ya viene acompañada de muchos más elementos. Entonces, que viene con muchos más, por decirlo así, más conversacionales. O sea, ya es la ola que viene ligada al Twitter, al Facebook, que levanta nueva la comunidad. Son ciclos en realidad. Yo tengo blogs desde 2005, pero hay blogs desde el 2001 y en ese momento ya se juntaban y se conocían entre ellos. En el 2006 ya existía esto que se llamaba Perú Blogs, entonces algunos nos juntábamos. Pero creo que el momento máximo de culminación, creo que fue el 2008, que era como toda una maquinaria de blogs fastidiando. En el Perú creo que se dio la conjunción de varias cosas. Para empezar, a inicios del gobierno de Alan García, un sistema de medios de comunicación masivos muy cerrado, que estaba casi, casi al unísono con el oficialismo, y que la información alternativa, las denuncias, los destapes, no tenían por dónde salir. Y entonces empiezan a salir en los blogs. Cuando algunos periodistas jóvenes empiezan a usar el Internet, y son los que te mencionaba, es decir, el Morsa, Godoy, Marco, etc., y otros más, la blogósfera inicial, empiezan a hacer cosas y dedicarle tiempo y tal a hacer periodismo en Internet o a poner sus opiniones en Internet de manera regular y profesional y que consiguen tener impacto, empieza a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? El comercio es como que trata de montarse en esa ola. Mal no recuerdo que en el 2008, con buen ojo, sacan estos blogs, que están un poco como fuera del otro circuito, porque tienen otra onda, en fin. Pero crean unas comunidades muy importantes y muy grandes, y difunden a mucha gente para las cuales los blogs eran algo como desconocido, de pronto sí les llega, pero no estaban enganchados en la otra, en la maquinaria como de la blogósfera. Normal. Y la mula viene después. En realidad, la mula sale como una especie de, si quieres, heredero o un impulso de lo que se estaba moviendo, en lo que se llamaba, o se llama la parte de la blogósfera, digamos. Ya estaba Perú Blogs, o sea, existía una movidilla bastante importante. La mula lo que trata en su momento es dar una plataforma en la que parte de esa movida se refleje y se puede exponer en voz más alta. Y la emergencia de blogs y de páginas web alternativas ha permitido justamente que se generen nuevos canales. Un informe reciente de Economist discutía hace poco, que hasta 1833, creo, la información se generaba en pequeñas casas de café, cafetines y cantinas. Ahí la gente discutía y se repartían diferentes papelitos o pasquines pequeños. En el momento en que se comenzó a utilizar publicidad para eso, se acabó esa discusión interactiva que había antes en los cafetines. De alguna u otra manera, se puede decir que los blogs y las webs se están devolviendo. Ser partícipes es la discusión y la producción de la información. Si, digamos, lo que estamos criticando es justamente que haya una producción monocorde, digamos, monocorde de la información, por lo que apostamos nosotros es por un espacio plural. Para mí, la partida de nacimiento de los blogs como comunidad, relevante en la formación de opinión pública peruana es con Federico Danton, el hijo no reconocido, o bueno, el hijo ocultado, sí reconocido, pero ocultado de Alan García. Porque cuando sale la información de que este chico existía, los medios deciden no hablar del tema. Pero en cambio, los blogs que no tienen este priorito que tenemos los periodistas de vida pública, vida privada, eso hace que durante todo un fin de semana largo, de jueves hasta lunes, toda la información que se haya publicado en algún momento sobre el hijo de Federico Danton, en ese momento está en los blogs. Cuando por fin Alan García sale y acepta que la existencia de este chico, Rosa María Palacios hace un reportaje sobre los blogs, porque tiene que explicarle a la gente qué demonios es un blog. Y ese es el primer reportaje que se hace en la tele peruana sobre blogs. Karina Chávez exploró los blogs en el Perú y el impacto que ha tenido la noticia del sexto hijo en esta forma alternativa de comunicación. Ya en estos años han habido varios elementos, desde la foto que se le tomó a Crucidad en Costa Rera 700 hasta los demasías o la foto del trencito. Ese tipo de cosas se hicieron que los medios también se percataran de que algo estaba pasando y había que aprender de ellos. Blogs aparecieron y los medios enfatizaron no por ser bloggers sino porque lo que esta gente estaba haciendo. Esta gente estaba opinando sobre algo de primera mano. Porque era el joven sociólogo que acababa de hacer su trabajo de campo en Puno entonces tenía el dato fresco de qué cosas estaban pasando en Puno. El joven periodista que lanzaba el detritus detrás de cámara el reportaje. Lo que no salió el reportaje es porque el editor o la editora le dijeron que hubiera sido muy extenso su producto entonces sacaba la pepa. Si tú comparas la actual audiencia todavía de los blogs comparado con las señales abiertas o con la prensa tradicional todavía hay una desproporción un programa exitoso el programa más exitoso que nosotros hemos tenido que ha sido por ejemplo la entrevista que se le hizo a César Gider una semana antes de la primera vuelta ha tenido más de 50.000 visitas más de 50.000 personas que se vieron ese programa a una hora una hora de Rosa María Palacios tenía más de un millón de audiencias la proporción es completamente abismal digamos yo no sé si la palabra influir como cambiarle la forma de pensar a la gente haya sido el objetivo yo creo que con simplemente hacerlos dudar o con que se den cuenta que no todo lo que les están diciendo siempre es la verdad sino que hay un interés detrás y todo y que la gente ya lo dude eso ya es un paso para nosotros ya que la blogósfera se ha mezclado con este Twitter Facebook Facebookeros Youtuberos que se viene hay alguna forma de saber que se viene es un tema una pregunta fregada porque o sea siempre corres el riesgo de que luego te llaman gurú y tanta vaga yo creo que ya es inevitable o sea la gente ya está produciendo los blogs fueron como los primeros los blogs le dijeron a la gente mira tú persona XNN Juan Pérez puedes venir y publicar y tu opinión va a valer lo mismo que cualquier otra eso es lo que empezaron los blogs luego vinieron todos los demás Youtube, Twitter, Facebook y la gente ahora vomita sus opiniones y eso me parece bacán hay cosas que no sé si se vienen o porque en muchos aspectos estamos llegando tarde a varias olas hay en otros países una movida muy fuerte alrededor del videocasting o sea producción de videos para Youtube pero digamos tú puedes decir ya entonces por ahí puede haber algo quizá o sea decir este en la medida que ahora hay más gente que tiene o sea y va a haber más gente que tiene dispositivos móviles de internet entonces tú puedes pensar de que puede haber una onda alrededor de este este tipo de equipos el lenguaje audiovisual que finalmente creo yo y es una opinión personal es el lenguaje más vigente en web por eso estamos grabando una entrevista y no lo estás transcribiéndola los videos son son un gancho yo siempre rescato los videos que son son como piezas pequeñas contundentes que simplemente te generan una duda y que son un gancho para tú quedarte en la página porque por ejemplo el doblitas pues a los 3 días tenía 2.000 3.000 4.000 entradas pero cuando tú haces los analytics de Google te das cuenta que claro el que entró al video doblitas se quedó 4 o 5 minutos más y leyó 2 o 3 artículos más entonces creo que el video cumple una doble función lo que es sembrar la duda o meter el bicho y engancharte también a interesarte por el tema la herramienta en realidad es 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 múltiple es decir tú tienes plataformas como una cámara de video o un un smartphone que pues un iphone cualquiera cualquiera de ellos que son como herramientas guerrilleras o sea te permiten hacer cualquier cosa o sea puedes grabar audio puedes editar video puedes publicarlo inmediatamente es decir y creo que digamos estas herramientas van a ir cambiando evolucionando haciéndose más potentes y más versátiles y con mejor usabilidad van a ir me imagino en estas dos en estas dos ejes o sea usabilidad o sea mucho más humanizado mucho más intuitivo y performance